Sí, gracias José. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, presidente de la Cámara, Sergio Massa. Hola, José. Y gracias a todos también por estar acá. Voy a ser un poco repetitivo con el tema de estas nuevas tecnologías, de que estamos viéndonos por acá, pero es la única manera que podemos hacer ahora. Darle la bienvenida también al... Primero agradecer la voluntad de trabajo de todos, porque la verdad que es bastante nuevo y distinto empezar a organizarnos y por ahora parece que va todo bastante bien. Están las preguntas y está el ministro. Quería hacer un paréntesis con lo del ministro, porque yo había hablado con él y charlando un día con él me había pedido que él tenía muchísimas ganas de venir a la primera reunión de comisión, cuando se conformara la comisión. Y la verdad que fue una muy grata noticia escuchar que está hoy con nosotros. Así que muchas gracias por la voluntad. Y lo que creo que tenemos ahora acá para adelante es un enorme trabajo para un sector que, como lo dijo recién el presidente de la comisión, es fundamental en el alimento que necesitamos todos, pero además que necesita un montón de leyes, la que también veníamos hablando con el anterior exdiputado, actual ministro, de un montón de leyes que necesita el agro para poder desarrollar todo el potencial. Así que espero que toda esta voluntad de diálogo y ganas que tenemos de que esto funcione se plasmen proyectos de ley para el sector agropecuario. Y con el tema de las preguntas, las preguntas que íbamos a hacer nosotros van a quedar en cabeza de Alicia Fregonesse, del PRO, Fabio Keitlas, de la UCR, y Lucila Lehmann, de la coalición. Así que, José, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias al diputado Torello.